Porque aquí no sólo están involucrados los autores materiales e intelectuales, aquí están involucrados también muchos que avalaron la actuación de las autoridades. Que mintieron periodistas, intelectuales del régimen, mucha gente. Entonces, por eso llega hasta el New York Times. Y se pone en duda la actuación, no se quiere poner en duda la actuación de Alejandro, que para nosotros es un servidor público ejemplar, al que le tenemos toda la confianza. Pero fíjense hasta dónde llegan los intereses que graban en Israel. Allá fue, ¿no, Alejandro? Pues sí, haya sido como haya sido Serón o autoridades de Israel o agencias. El New York Times no va a decir nada, sería bueno, ¿no?, por ética que diera a conocer su fuente. No lo va a hacer, porque siempre esgrimen de que tienen que proteger sus fuentes, porque ese periodismo se nutre mucho de espionaje.